Muy bien, muy bien, aquí tenemos esta bocina de Xiaomi, que es la versión 2 Yo la verdad que pensé que iba a ser mucho más grande Es muy pequeñita, como pueden ver en mi mano sin problema Más o menos es la distancia de mi palma, de mi mano Pero bueno, vamos a ver qué tal con el sonido Entonces, ya está aquí Aquí estamos Aquí está Siempre los plásticos Ahí está Ahora voy a repetir La palma Tiene volumen, arriba Más o menos Power Tiene para que reconectemos ahí el micro USB Tiene un auxiliar IN Para usarlo como bocina Y pues bueno Trae Nada más en la caja Y trae su manual, como siempre Xiaomi pensando internacionalmente En totalmente chino Unboxing Listo 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 Y que es la llave ,